El día de la abogacía latina ofrece la oportunidad a la comunidad hispana a expresar sus voces ante los legisladores en temas que más les interesan. La presencia de estas jóvenes latinas es prueba de la importancia de la participación en temas que interesan e impactan a la comunidad hispana. Ya estás más enfocada de joven y ya de mayor ya puedes hacer más impacto en la comunidad porque ya aprendiste tanto de joven y es muy importante y más para jóvenes hispanas. Que los legisladores, los representantes cumplan con el trabajo que tienen que hacer. Ese es uno de los objetivos principales del noveno evento anual del Día de Abogacía Latina. Acabamos de tener una sesión plenaria con el representante Joe Salazar, con el senador Jesse Olavarri, con una senadora de Pueblo y con Dominic Moreno. Ellos vinieron para hablar acerca de su perspectiva para cómo ayudar a nuestra comunidad latina. Realmente son... Ellos están esperando, los representantes, los senadores, los legisladores, están esperando que venga la comunidad a hablar con ellos y les dejen saber cuáles son las necesidades porque ellos no pueden saber cuál es la necesidad de mi comunidad, del área en la que yo vivo. Gina Millán, de la organización Color, junto con Mi Familia Bota y Claro, ofrecieron talleres informativos esta mañana para preparar a la comunidad al momento de hablar con sus legisladores. Esperamos lo que esperamos cada año, que tomen en consideración nuestros representantes las necesidades de la comunidad y que realmente hagan un trabajo bueno para que nuestras familias, nuestra comunidad tenga una mejor calidad de vida porque recordemos que una comunidad sana es una economía sana. Este año, más de 80 latinos se reunieron aquí, en el Capitolio, para hablar directamente con sus legisladores y tratar de hacer la diferencia. Es todo por mi parte, desde el Capitolio Estatal, Karen Vega, para Noticias Univisión, Colorado. Muchas gracias a Karen Vega por ese informe desde el Capitolio.